muy buenas tardes amigos y suscriptores de tu canal de home studio pro en esta ocasión vamos a vamos a aprender cómo configurar nuestra nuestra interfaz de audio y poner a grabar desde nuestro dow en este caso va a ser el cubas cubase como creamos decir la versión que tengo de la 10.5 vamos a abrir y vamos a ver cómo configurar para que podamos grabar desde nuestra interfaz es muy sencillo fácil que tenemos que tener un poquito de la ciencia bueno aquí le damos en crear vacío y en la parte donde dice estudio vamos a elegir configuración de estudio y no aparece en la parte de sistema de audio bst en el sistema de audio bst vamos a poder elegir nuestra interfaz en este caso yo tengo la berger usb audio una vm2 el modelo bueno aquí solamente seleccionamos y le damos cambiar bueno yo ya lo tenía seleccionado siempre les puedo decir que estos programas la mayoría de ellos pues no funcionan con la tarjeta de audio de nuestra computadora es por eso que tenemos que conseguir nos nuestra una interfaz de audio para poder hacer nuestras grabaciones bueno desde aquí en la parte de aquí usb audio podemos acceder al panel de control de nuestra de nuestra interfaz como podemos ver aquí y aquí en la parte de asio podemos poner podemos modificarle aquí la latencia lo podemos poner en normal fast rápido o súper rápido pero yo le recomiendo que lo pongamos en normal si vamos a grabar lo podemos poner en fast o en rápido dependiendo de cuánta latencia querramos por lo general en fast es donde lo pongo que él tenemos uno unos 3000 3 milisegundos de latencia o 16 de salida pero normalmente yo lo tengo en normal si está si estamos ya en la en la fase de mezcla ya lo podemos dejar en normal o aquí en relax o en relax normal aquí lo ponemos lo cerramos y ya en esta pero ya con esto ya podemos grabar desde nuestra interfaz ahora agregamos solamente una pista de audio y aquí en esta parte podemos ver la entrada de nuestra interfaz estamos en uno y en dos mono o en estéreo bueno también nosotros podemos agregar nuestros canales de audio mono o estéreo ya para que lo tengamos en nuestro proyecto bien ejemplificado para que no sea más fácil saber desde que desde que entrada estamos grabando esta esta interfaz sólo tiene dos entradas una de aquí lr y una una de plug entonces en este caso nos metemos a conexiones de audio y agregamos aquí en entrada que tal entraje la salida como buscar en entradas y miramos que tenemos izquierda y derecha en estéreo bueno si queremos agregar un bus o le damos aquí añadir bus y le decimos que es un bus mono le damos aquí en añadir bus este vamos a ver el lr y vamos a añadir ahora le damos aquí clic derecho también es lo mismo que darle aquí arriba añadir bus otro bus mono y solamente aquí le ponemos que esta va a hacer el izquierdo que es el xlr y aquí el derecho que es la entrada club entonces lo que vamos a hacer ahora aquí le vamos a poner un nombre le vamos a poner para que no se nos confunda xlr y aquí le vamos a poner plug y de esa forma tenemos ya nuestras dos entradas ya sabemos que aquí en la parte de aquí en la entrada 1 es la xlr y la entrada 2 es la otra de club entonces ahora solamente cerramos aquí y a la hora de que vamos a añadir nuestra pista de audio aquí podemos ponerle la entrada xlr o plug o ya sea la estéreo entonces podemos aquí xlr y le damos añadir pista ya sabemos que esta pista va a capturar el audio de nuestra de nuestra primera entrada xlr y así de esta manera sencilla ya tenemos configurada nuestra interfaz de audio bueno si les gustó el vídeo si les sirvió de algo denle like compartan con sus amigos y suscríbanse nos vemos en un próximo vídeo